Compartir cada mañana con mi niño que se acerca y nos cuenta su sentir Cobijarlo con ternura, dando respuesta a sus dudas en este duro vivir A vivir, a vivir, que los años nos separen la verdad A vivir, a vivir, que tus sueños fueron míos tiempo atrás Me siento joven de adentro porque los sueños que tengo son más jóvenes que yo Y las horas transitadas han quedado como alas en la esperanza y la voz Estos años que pasaron no se fueron de mis manos, se están temblando en mi voz Y no ha sido tan en vano porque estas jóvenes manos sueñan un mundo mejor A vivir, a vivir, que los años nos separen la verdad A vivir, a vivir, que tus sueños fueron míos tiempo atrás No me estoy volviendo viejo Solo tengo menos años Por vivir Feliz cumpleo esa parte de volverse